Me pidieron Que escribiera una canción Que hablara de dolor Y me ha sido tan fácil Porque estoy Con el alma hecha a pedazos Me han seguido los fracasos En las cosas del amor Me pidieron Que escribiera una canción Y pensando en mí La fui escribiendo Cada verso que escribí Pensando en ti Y por Dios que sí Me fue doliendo Y es que la herida Me está sangrando Me está sangrando Sigo con vida Pero llorando Pero llorando No soy cobarde Soy enemigo De las traiciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Hay amor Y es que la herida Me está sangrando Me está sangrando Me está sangrando Sigo con vida Pero llorando Pero llorando No soy cobarde No soy cobarde No soy cobarde Soy enemigo Soy enemigo De las traiciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Por eso digo Palabras tristes En mis canciones Poder ¡Lorando! ¡Suscríbete! 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 Esp力a! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video